A mí me tocó estar en Santiago ayer, precisamente en el carnaval, y yo estaba entre el monumento y el gran teatro, en esa calle que era prácticamente la calle central del desfile, y la gente no se enteró, honestamente, de eso hasta la noche, incluso eso parecía un estadio, por la fiesta que ahí había. Sin embargo, ahí donde ocurrió ese hecho, que fue en la avenida Las Carreras Esquina Mella, ahí es donde inicia prácticamente el carnaval, es decir, el desfile, las comparsas, inician su desfile por ahí, en esa esquina. Y parece ilógico que por una bocina, que es lo que se ha puesto de manifiesto, es lo que se ha expresado hasta el momento, inicie un conflicto entre la policía, cuando ahí lo que más abundaba eran patanas de música. Oigan lo que le estoy diciendo. Patanas de música en todas las inmediaciones del monumento, que era donde se estaba realizando esta segunda presentación del desfile este año. Y uno se pregunta, caramba, y eso es lo que ocurre, eso es lo que se maneja. Ahí había una falta de organización evidente, en algunos elementos. Pero entender que por eso hay que iniciar un problema, en un carnaval, que no es una misa, no es un funeral, no, 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 es un carnaval, que lo primero que tiene como elemento un carnaval es precisamente el estímulo a todos los sentidos. O sea, lo visual, bueno, son colores, lo que más es un carnaval son colores. Al tacto, bueno, las texturas que presenta un carnaval es precisamente parte del atractivo. Y al audio, evidentemente, la música, el jolgorio, la bulla, el escándalo, es parte de lo que compone un carnaval. Y todo el mundo eso lo sabe. Entonces, excusar en una discusión, por ruido, un desafuero de las autoridades en este sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, carece de toda lógica. Y yo pregunto, ¿cómo a un policía se le ocurre disparar para disipar una multitud? O sea, coño, ¿la ley de gravedad te dice a ti que si tú tiras un disparo al aire tienes que caer en algún momento? ¿En qué cabeza te cabe que no va a ocurrir una desgracia si tú tiras un disparo al aire? Y lo hace la autoridad. O sea, yo te acepto que ahí tú hubieses lanzado una bomba lacrimógena. Si había un problema, no con lo que se produjo. No con lo que hasta ahora se comunica que se ha producido. No, no, no. En un real escándalo. Una bomba lacrimógena es válida porque todo el mundo arranca para su casa. Todo el mundo se disipa. Pero, en serio, un disparo, donde es una actividad familiar, porque el carnaval es una actividad familiar, se supone ha de ser para toda la familia. Lleva la gente a divertirse. Eso es para la gente entretenerse. Es un acceso a la cultura. Y el que va a Santiago lo sabe. Que he escuchado gente decir que qué hace ese niño. Señores, eso es para la familia. Uno de los elementos que compone incluso el carnaval de Santiago es que los niños salen a las calles disfrazados a estrellar fuertes. No, es que la vistosidad es para los niños. A mí me llevan al malecón a ver el carnaval. Vamos a estar claros en eso. Entonces, y mira, se lo dice alguien que no viene de cultura de carnaval. Ese es mi primer carnaval como adulta que voy. No es verdad. Yo no soy de carnaval, ni a mí no me gusta esa checha, pero entiendo siempre, entiendo siempre la naturaleza de esa actividad, porque es una presión cultural, señores. Entonces, de ahí me pregunto, perfecto, si yo hubiese entendido una acción así, si hubiese otro disparo previo de algún ciudadano común, bueno, ahí ya se genera una situación donde usted tiene que controlar a otro que está en la misma condición que usted. Pero mira, Cristian, perúntame que te haga un paréntesis ahí. En lo que el video va corriendo, que hay un joven que está grabando, dice, lo mató, lo mató, lo mató, y fuiste tú, fuiste tú. El policía, que según lo acusan ellos, él retrocede un poco, como se está por caer, y vuelve y apunta. Y apunta. Es lo peor. ¿O sea, tuviste el video? Ahí era que iba, precisamente. O sea, él no se dio cuenta. Ahí es que voy. O sea, precisamente, eso es lo que iba a plantear ahora. Perfecto. Si un ciudadano, un tercero, hace un acto como ese, usted actúa. Pero no solo eso, o sea, usted, aún dándose cuenta del error que cometió, insiste en cometer otro error. Insiste en cometer otro error. Sí. Y peor, quizás, porque ya ya era de frente que usted le estaba apuntando a un ciudadano. Sí. Pero me voy más lejos. Coño, arrestan al padre, que es el familiar directo, más cercano, que puede rescatar a ese niño porque él no murió al instante. Él murió camino al hospital, a la clínica, que fue donde lo llevaron. O sea, la persona que le puede brindar el primer auxilio, que puede cargar a su muchacho para llevárselo quizás a la clínica, a que traten de salvarle la vida, no puede cargarlo porque la policía lo arresta. Supuestamente para hacerle una prueba de balística cuando él ni armado estaba. A mí hay que darme un... A mí hay que darme un... Coño, eso de impotencia. Hay que estar vivo, porque, óyeme una cosa, hay que estar vivo, porque el hijo mío tendido en el suelo con un tiro en el estómago, a mí hay que darme cuatro tiros más, porque la policía no me mete en esa guagua. Óigame que se lo digo yo, no me mete en esa guagua. Es que son barcos. Ve, tiene que matar a Loreny. No, 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 no. Me tienen que matar ahí a mí. Coño, pero me matan el hijo, entonces me meten preso a mí. Pero me quieren llevar preso bajo la excusa de una prueba de balística cuando yo ni armado estoy. Pueden ser 200 policías que me agarren, saquen el arma y tienen que matarme a mí. O sea, es una desgracia, es una desgracia. Señores, fue un niño de 12 años. Un niño de 12 años. Fue un niño de 12 años. Una barbaridad. O sea, oye, eso llena de impotencia. Yo quisiera que viéramos el video, o sea, completo, de cómo sucedió, más que el momento del disparo, cómo se generó la situación y la incomodidad que a partir de ahí vivió esa zona. Pues reitero, eso estaba distante del eje central, vamos a decir, de desfile, pero que se sintió. Le pido al director que lo ponga con audio, por favor. Míralo ahí. A ese que se dice que se... Mira el papá preso. Vamos a escuchar el video. Rafael. lo mató partida lo mató 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 se montó yo creo que está montado ahí ¿qué es lo que tú vas a hacer? van a ir para abajo ¿qué es lo que tú vas a hacer? van a ir para abajo 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 ahí vieron ustedes más o menos cómo acontecieron las cosas es lamentable es penoso ¿qué es lo que tú vas a hacer?